Por la Señora de Santa Cruz de nuestros enemigos, divino Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El evangelio de la misa de hoy es de San Mateo y es relativamente cortito. Dice Jesús, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así lo has querido. Todo me ha sido dado, sigue diciendo Jesús, por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo, sino al Padre, así como nadie conoce al Padre, sino el Hijo y aquel, aquel, perdón, a quien el Hijo se lo quiera revelar. Fíjate, está hablando Jesús de revelación. Si alguien nos preguntara en qué consiste sustancialmente el mensaje cristiano, pues tendríamos que decir que consiste en el anuncio de Jesucristo. Es decir, el anuncio que Jesús hace y lo que anuncia Jesús. O sea, es la buena noticia que eso significa evangelio, que proclama desde el principio la iglesia, los apóstoles, como escribe San Pablo. Les recuerdo, hermanos, el evangelio que les prediqué, que recibieron en el que se manifiestan, manifiesten firmes, perdón, y por el cual ustedes son salvados. Porque les transmití, sigue diciendo San Pablo, en primer lugar lo mismo que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y después a los doce. Ese mensaje se refiere directamente a la muerte y resurrección de Jesús por nuestra salvación, e incluye que Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido, que es el enviado de Dios, tal como lo había prometido Israel. Y ese anuncio de Jesús abarca, por tanto, la fe en un Dios único, creador del mundo y del hombre, y protagonista principal de la historia de la salvación. Es decir, el mensaje central del cristianismo es un solo Dios, que es creador y que es salvador, y que en ese Dios único hay tres personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Al llegar la plenitud de los tiempos, vuelve a decir San Pablo, ahora a los Gálatas, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Dios Padre nos envía a su Hijo en el Espíritu para que conozcamos el misterio de Dios en la medida de lo que podemos y recibamos nada más y nada menos que la adopción de hijos. Por eso es que el gran revelador del Padre es Jesucristo. Jesús es el objeto principal de la revelación y el principal revelador de Dios, porque lo hace de una manera nueva, más profunda que la que había recibido el pueblo de Israel. Revela a Dios como su Padre de forma única, hasta decir, y lo recoge San Juan, el Padre y yo somos uno. Pues apoyándonos en las enseñanzas de los apóstoles, en las enseñanzas que son las mismas de la iglesia, anunciamos que Jesucristo es Hijo de Dios, verdadero Dios, de la misma naturaleza del Padre. Fíjate, hemos oído muchas veces que todos fuimos creados a imagen y semejanza, Dios mío, de Dios y llevamos intrínseco, como en nuestra naturaleza, en nuestro ADN del alma, vamos a decirlo así, pues ese anhelo de unirnos a Dios, unirnos al Creador. No solo los cristianos, todos los hombres, tenemos esa sed de Dios que algunos confunden con otras cosas muy raras. Pues, entre otras cosas, esta sed se manifiesta en una constante búsqueda de conocerlo mejor. Sin embargo, nuestra inteligencia por sí sola no puede acceder a todos los misterios más íntimos de Dios. De ahí que, para conocer a Dios, Él mismo se tuvo que revelar a nosotros. Tuvo que enseñarnos sus propias verdades. Y eso sucede, como veremos un poquito más adelante, pues en las huellas de Dios que va dejando en su creación, pero principalmente y de modo pleno a través de Jesucristo. ¿Te acuerdas que un día Felipe, no el amigo de Mafalda, sino el apóstol de Jesús, le pregunta, le dice, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, pero Felipe, ¿quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Porque Jesucristo es la imagen del Padre. El Dios invisible, que se apareció de modo misterioso en la zarza ardiente a Moisés, ahora tiene un rostro y unas manos. Y se ha presentado ante nosotros como niño en Belén, ante los pastores, como adolescente entre los doctores de la ley, como penitente ante Juan para que lo bautizara. Y esas numerosísimas expresiones de Jesús en el Evangelio, pues son también imágenes del Dios trino que camina entre los hombres. Por eso, uno de los mejores modos que tenemos de conocer a Dios a través de la Escritura, pues es meditar el Evangelio. Esas expresiones, esas palabras, esos gestos de Jesús en el Evangelio son gestos de Dios. Fíjate cómo escribía hace tiempo en Es Cristo que pasa, San José María. He procurado siempre, al hablar delante del Belén, mirar a Cristo Señor nuestro de esta manera, envuelto en pañales, sobre la paja de un pesebre. Y cuando todavía es niño y no dice nada, verlo como doctor, como maestro. Necesito considerarle de este modo, porque debo aprender de Él. Y para aprender de Él, hay que tratar de conocer su vida, leer el Santo Evangelio, meditar aquellas escenas que el Nuevo Testamento nos relata, con el fin de penetrar en el sentido divino del andar terreno de Jesús. Ese que anda de modo terreno, ese que es un hombre igual a nosotros en todo, excepto en el pecado, es Dios. Es el que nos muestra al Padre. A leer el Evangelio, es el mismo Espíritu Santo, el que habla en nuestra alma, al mostrarnos cada vez con mayor profundidad quién es Dios. Nos muestra también nuestro más profundo modo de ser, nuestra constitución más profunda, porque Dios revela a Dios, Cristo revela a Dios y al hombre mismo. Así que podemos, decíamos, descubrir a Dios en la Escritura, pero también descubrimos a Dios en su creación. Como muchos artistas, conscientemente o no, pues reflejan en sus obras una parte de sí mismos, pues de ese mismo modo, Dios dejó en presa una parte de sí cuando creó el mundo. Fíjate lo que decía San Juan Pablo II en una audiencia, junto a la revelación propiamente dicha, contenida en la Sagrada Escritura. Se da una manifestación divina cuando brilla el sol o cuando cae la noche. O sea, a través de la creación podemos adentrarnos en el conocimiento de Dios. Aquello que nos fascina, que nos gusta tanto al contemplar el mar o una montaña, una puesta de sol, cualquier belleza de la naturaleza, incluso cuando vemos la belleza en las personas a las que queremos, pues ahí contemplamos de algún modo la huella de Dios, el rostro de Dios, y podemos descubrirlo. Y dice Benedicto 16, la fe, por tanto, implica saber reconocer lo invisible, distinguiendo sus huellas en el mundo visible. El creyente, sigue diciendo Benedicto 16, puede leer el gran libro de la naturaleza y entender su lenguaje. Y por supuesto Francisco, en laudato sí, todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios, dice el Papa. Bueno, pues tenemos un Dios que no sólo nos crea, sino que se alegra en dárselos a conocer a través de la naturaleza, porque es huella de su amor, pero especialmente y de modo pleno a través de su Hijo Jesucristo. Y esta maravilla del Dios hecho hombre nos vino gracias al querer de una criatura, al decir sí de María. Pues vamos a agradecerle a ella. Si Dios se manifestó de ese modo pleno en Jesucristo, pues es gracias a que María dijo que sí. Así que es otro de los modos que tenemos de agradecerle a nuestra madre. Gracias por mostrarnos de ese modo tan grande, tan humano, el rostro de Dios. Te Dios, te doy, estoy fatal. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.